...hay cacao y hay algunas artesanías, hay quesos y antojitos y más que nada los compas. Sí, he podido ver que hay tablas de yctón, ¿no se podría decir? Así es, de hecho hay de muchos sabores, hace un momento probamos unos de calamar, hay de cochinita, hay los bañados, hay los que tienen tradicionales de jamón con queso, frijoles con chorizo, frijoles con chorizo y plátano, al pastor, o sea hay una infinidad y muy diversidad de pambazos. ¿Y qué más se va a poder ver en el curso? Bueno, vamos a tener pambazos, mañana tenemos un curso de, bueno una demostración de cómo hacer los chiles chipotres dulces, y terminando pues la gente se va a llevar su prueba de chilitos para poderlos combinar con sus pambazos, tenemos un concurso de comelones, para ver cuántos pambazos se puede comer a una persona en menos de dos minutos, estamos de 10 de la mañana a mañana hasta las 9 de la mañana. La tentación la podemos ver en toda la gente que está participando, yo creo que es una iniciativa de lo mucho que podemos hacer para que la gente retome conocer su ciudad, sus parros y sus tradiciones. Gracias.